La 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 que buen día de caminar afuera Oh no, un ratón, ya sabes que tengo musofobia Bueno, a parecer no es un ratón que habla ni nada, eso no va a ser que sí Squeaky Squeaky, soy un ratón que habla Ese, ese ratón me habló, no puede creerlo Ah, no puedo creerlo, se llama el ratón también Dame queso, juro que bringo encima de ti Pero, 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 no tengo queso, Mr. Mouse Squeak, squeak ¿Qué haces eso, Dino? ¿Dónde está la rata? Dile a mis ratitas que las quiero ¡Logos!